Si bien es cierto que la COVID-19 ha trastocado la vida de todos, en el Hospital Celestino Hernández Robao de Villa Clara continuó la ejecución del programa inversionista. Como parte del mismo, recientemente se puso en marcha un nuevo tomógrafo axial computarizado de 16 cortes destinado fundamentalmente a la planificación de la radioterapia de pacientes oncológicos de la región central. Nos permite planificar y diagnosticar a la vez las radiaciones que se le van a dar a los pacientes y como medio diagnóstico también tiene gran utilidad ya que se puede hacer varias reconstrucciones de los órganos que se van a estudiar. La obtención de imágenes con mayor precisión para un mejor diagnóstico y tratamiento y abordar grandes áreas del cuerpo son otras de las ventajas de este moderno equipamiento, el tercero instalado en el país durante estos últimos tiempos. En medio de la pandemia se inauguró una sala de espera interconectada con el salón quirúrgico a través de la cual se mantienen informados los familiares de los pacientes. Se recuperó además un equipo de fluoroscopio paralizado durante dos años por piezas de repuesto. Es un equipo muy importante ya que es un equipo que logra a través de él poder visualizar en tiempo real la vía digestiva y nos permite inclusive crear imágenes que queden después grabadas para poder observar en otro tiempo. Y también aparte de eso podemos decir que también lo estamos usando para hacer bióces de la patología pulmonar neoplásica del tórax. Se reanudó también la gamografía ósea imprescindible para detectar precozmente lesiones óseas principalmente de tipo metastásica y detenido el servicio por falta de reactivos. Acciones que demuestran la voluntad de una nación por mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos en medio de una tensa situación económica y sanitaria. En Villa Clara Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.